...para los últimos, Carlos Cévez. Ha hecho un gran año. Ha jugado una final de la Liga de Campeones. Ha sido vital en la Juventus. Resopla a Ocina, mantiene el temple, se equilibra. Espera a Cévez, ahí empieza el avanzar. ¡Cévez! ¡Cévez! El canto de Carlos Cévez se traslada a la penicina de Argentina. Al final han sido los peneltis y no una sonda, han sido los cálidos de agregar, los que han resuelto la clasificación del equipo de Martina. Por sufrimiento, Colombia se queda en el camino. Lo reclamaba, ¿no? ¿Dónde está Cévez? Bueno, antes de un vídeo de los días.